Muy queridos amigos y amigas, la palabra de Dios que se escucha hoy en la Santa Misa nos habla de un episodio en la historia de Israel. El pueblo va por el desierto y el pueblo ya va cansado, va desanimado. Dice la Escritura que pierde la paciencia, comienza a hablar en contra de Dios, en contra de Moisés. Y sucede que vienen unas serpientes que les muerden y comienza entonces mucha gente como a morir. Allí comienza el temor, el miedo. La gente nuevamente se vuelve a Dios y le dice a Moisés, Moisés pídele al Señor que tenga piedad de nosotros. Y dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, colócala en un mástil y aquel que sea mordido por esas serpientes, al mirar esta serpiente quedará sanado. Un hermoso y a la vez tremendo episodio en la historia de Israel, que creo que de alguna manera nos representa a nosotros también en las circunstancias que vivimos. También puede haber aquella como cansancio, también se puede comenzar como a perder la paciencia y de repente comenzamos a hablar también quizá o a dudar de Dios o que pueden surgir tensiones entre nosotros. ¿Qué hacer? Recurrir a aquello que el Señor va a realizar en plenitud en Jesucristo. Así como el Señor un día le dijo a Moisés, mira, haz una serpiente de bronce y colócala en aquel mástil y aquel que la mire quedará sano. Eso es un signo de lo que será Jesucristo colgado en la cruz. Por eso que en medio también de nuestras impaciencias, de aquello que hoy día podamos estar sintiendo, ¿dónde dirigir nuestra mirada? Y el creyente y nosotros los creyentes tenemos muy a nuestra mano un crucifijo, la cruz y en ella el crucificado, que nos habla del amor, de la misericordia, de la paciencia de Dios, que aprendamos a mirar la cruz y que en la cruz encontremos fuerza para seguir adelante, que en la cruz encontremos fuerza para no dejarnos vencer por la angustia, que en la cruz encontremos aquello que le va dando sentido a nuestras dolencias, también a nuestras cruces, mirando la cruz del Señor, invoquemos a nuestro Dios y Salvador con aquella oración del Santo Padre. Te invito a que le podamos decir al Señor después de cada invocación, sálvanos Señor, de todos los males que afligen a la humanidad, sálvanos Señor, del hambre, de la escasez y del egoísmo, sálvanos Señor, de las enfermedades, de las epidemias y del miedo del hermano, sálvanos Señor, de los engaños, de la información maligna y de la manipulación de las conciencias, sálvanos Señor, de los engaños del miedo y de la angustia, sálvanos Señor, de la incredulidad y de la desesperación, sálvanos Señor, de la dureza de corazón y de la incapacidad de amar, sálvanos Señor, sálvanos Señor. Y que por intercesión de la Virgen, el Señor escuche nuestra oración y derrame sobre nosotros abundante bendición. Amén.